¡Bien, por favor! ¡No corras así! ¿Cómo que no corras? ¡No! ¿Qué querés que me quede acá parada en medio del jardín para que venga Maribel y me pegue un tiro en medio de la cabeza? ¡Ay, por favor! ¿Cómo te pongo un tiro en medio de la cabeza? ¡Estás loca! ¿Vos de verdad? ¿Vos pensás que ella no es capaz de matarnos y darse a la fuga? ¿Vos de verdad pensás eso? No, no es fengativa. Es capaz de cualquier cosa. Pero no, no es así, Breno. No es así, vos sos una ingenua, que dormiste meses al lado de una psicópata, de una asesina serial, de una persona que no le importa absolutamente nada, que se ha acostado con hombres, mujeres. Escuchame una cosa, estás celosa, nada más. Imagínate que a vos te pase lo mismo. Hola, yo estuve de ese lado, ¿eh? Yo fui la dejada, olvidate. Yo fui la ninguneada, no sé si recordás. Bren, yo nunca te ninguneé. No, no, y si te dejé fue porque me obligaste. Reconocelo, por favor, me querías volver loca, me estabas volviendo loca. Mi amor, no, no te quería volver loca, quería recuperarte, quería enamorarte, quería estar con vos porque te amo, porque te extrañaba, quería darte lo mejor, ¿qué? Me mata, me mata de la ternura, te juro. ¿Quién te mata de la ternura? Me mata de la ternura, tu cara, cuando me hiciste esa ternura. ¿Qué cara pongo? Yo también te quiero. Hola, chicas. ¿Qué estás? Bueno, tampoco para tanto. Me estás jodiendo. Pará, bueno, vos. ¿Podés parar? ¿Pero vos no tenés que estar preso? ¿Qué haces acá? Sí, pará. Bueno, dejá de levantarla, perdí, no hagas más banderas, sí, me escapé, me escapé. ¿La viste a tu hermana? ¿Qué? ¿Te liberaron? No, me escapé. ¿Te escapé? Pero no, pero no, es que te das cuenta que las cárceles de este país entras y salís así como en un shopping, no sé, no, no tiene ningún tipo de seguridad. No importa un carajo, tu hermana, ¿la viste a tu hermana? Sí, la vi, pero no sé, no, se fue, no sé dónde está. ¿Eh, dónde? ¿Cómo la vi? No, no sé, se fue, sí, la vi hoy a la mañana, la vi, convivo con ella, sí, la vi, pero no sé dónde se fue, se fue. Es importante decir memoria. No sé, no lo recuerdo, no, no, no sé, habló por teléfono en un momento, pero después yo ya la perdí. Llámala, llamala. No, no, porque no tengo crédito, no sé si recordás que alguien me lo pasó a tarjeta, ¿eh? No, no, yo no tengo teléfono porque estaba preso y me escapé, préstame el teléfono, entonces dale. Tengo, me voy a dejar 2,50 de crédito y te doy los últimos dos pesos, porque no... Calmito, calmito, que sos, Dios mío. Habla rápido igual, porque no entiendo tanta desesperación. ¿Qué es acá? Yo no te quiero lastimar. Esto es para que veas que yo no te quiero lastimar. Está todo bien, mi amor. Está todo bien, mi amor. Está todo bien, está todo bien. Camila, ¿tenemos una hija? Traela, rápido, rápido. Mi amor, mi amor, es mía. La verdad es mía. Quédate quieto, quédate quieto, nene. Camila, no entiendo, nosotros nos separamos, separamos. Quédate quieto, nene. No te das cuenta que te amo, Camila. Que nunca te lastimaría, por favor, mi amor. Mi amor. Para vos. Para vos. Para vos. No, es horrible lo que está pasando. Ay, sí, la verdad que es espantoso, Maricita, todo esto. No sé, yo solo le ruego a Dios, no sé, que este sinvergüenza no le haga nada, ni a Camilita ni a la nena. Encima, si me pongo a pensar, Ringo, prófugo de la justicia, por favor, yo te juro que tengo el corazón en la boca. Pero tranquila, tranquila, porque te va a hacer mal. Escuchame una cosa, ¿dónde está ahora? ¿Ringo? Sí. Ah, se fue a ver ahí con Jesús y con el nene, porque Bero y Rafael le organizaron un encuentro ahí en el club, porque acá te imaginarás que era peligroso. ¿Sabés que la única alumna que tenía me la suspendió a la clase? ¡No me di! A último momento me llamó, sí. Vos sabés si hay algo que detesto en este mundo, que la gente te deje plantada a último momento. Bueno, no sé si la detesto, pues mi alumna, en realidad, pobre, algo le pasó. Ah, no, 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 son malísimas, me entiendo, no, no, no les creo, o sea, claramente están hablando de otra cosa. ¿Por qué estás guardando secretos conmigo? No entiendo, si nosotras no tenemos secretos. No, si nosotras estábamos hablando de cosas triviales, querida, no nada que ver, de verdad. No nada que ver, de una clase. Claro, no, no. Bueno, lo que pasa es que no te podemos decir, Brenda, porque vos sos muy bocona, che, no lo hacés de mala, lo hacés porque no sé, qué sé yo, no sé, Brenda, estábamos hablando de un tema secreto, punto. Elsa, decime ya mismo de que hablaban a la una, decime ya mismo de que hablaban a las dos. No sé, mi amorcito. Decime ya, ¿tomás algo? ¿Querés? ¿Qué tan complotadas? Ah, no, no, listo, tan complotadas, perfecto, ¿sabés qué? Vos hoy dormís en el sillón y vos vas a planchar todo el día, ¿escuchás? Ay, no, 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 Brenda, te lo pido por favor, si hay algo que detesto en esta vida es planchar, te lo pido por favor, ¿eh? Bueno, hubieras terminado la secundaria, ¿qué querés que te diga? ¿Sabés qué? Si no te hubieras abocado al whisky de los 13 años, no estarías hoy planchando. Ay, pero ¿qué decís, Brenda? Mira, me daba el presupuesto a los 13 años para tomar whisky, no mientas, che. Bueno, ¿tomarías vino en cajita, no sé, cositas así del bar? Amor, ay, yo te digo la verdad, Mariseta, yo no entiendo cómo una chica como vos realmente puede estar, no sé, con una persona así como es Brenda. Por favor, vos sos tan encantadora, educada, divina, por favor. Bueno, ¿quieren que sea mala? De verdad, me están buscando a querer. Vas a ir a mi placar, vas a sacar toda mi ropa, la vas a desdoblar, la vas a planchar de vuelta y la vas a guardar. Y con vos nos vamos a correr 10 kilómetros, ¿ok? No van a ir a correr a ningún lado y te explico por qué. Tanto Rafael como Ringo dijeron que de acá no se mueve nadie. ¿Y por qué dijeron eso? ¿Se puede saber? Bueno, no te podemos decir, Brenda. Ay, lo que no me podés decir. Timbre, ponse a atender. Yo voy, yo voy. No, 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 volve los cachas vos que partí les paga. Bueno, bueno, bueno. Pero es que en blanco la tenemos, no se mueven nada. No, las traves a todo. Las traves a todo uno. No, 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 es otra forma de llevar. Cuando uno quiere a alguien, a veces yo demostro así el cariño, en el fondo la quiero, nada, viste. Bueno, no se nota. Es una relación de perro, dueña, viste que al perro le... Por acá, Ferena. ¿Por qué? ¿Por qué la haces pasar? Yo le insistí, Brenda, yo le insistí Porque tengo que hablar con Marisa de algo importante Sí, pero no es momento, así que te puedo decir Dijo que es importante Dale, nena, dale, dale, andá, andá que tengo que hablar con ella Bueno, sí, sí Dale, dale, por favor, por favor Vení, es un ratito Sí, sí, es un ratito, dos minutos Sí, sí ¿Pasó algo? Pasó algo, además de que me dejaste por esta loca Y que te extraño como nunca, no pasó nada más Ay, te pido, por favor, no me lo hagas más difícil, Maribel, de verdad Bueno, está bien, escúchame Igual estoy feliz y vine para contarte algo que está bueno ¿Qué? ¿Qué? Contame Que llamaron del juzgado de Zarate ¿Dónde hicimos? Sí, sí Revisaron el expediente y bueno, parece que podemos ser mamás, boluda O sea, por favor, dejá esa mina, ¿entendés? O sea, podemos cumplir el sueño de nuestra vida Ser mamás, lo que siempre, lo que siempre decimos, ¿entendés? Dejá a esta rubia estúpida Por favor, decime que estás arrepentida No sé, Mari, de verdad, yo pienso que es algo grosso, boluda ¿Groso o horror sería? ¿Pero qué estás escuchando? Está en la puerta, vos rubia, pará Sí, y vos le estás lavando la cabeza a Marisa, ¿qué querés que te diga? Prendita, por favor, querida, es un tema delicado ¿Pero qué te hace la emocionada, vos? Ahora te vas a poner a llorar si en vez de sangre te corre aceite, por favor ¡Basta, por favor! ¿La pueden cortar de una vez? Pará, Marisita, ¿dónde vas, Marisa? Vení Vos, tala, nena, no te metás entre Marisa y Llorita ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Qué, qué, qué? Mirás cómo se fue Marisa, ¿te das cuenta? O sea, vos armaste todo esto, este golpe bajo tremendo ¿Tenías todo bien armado para venir a decírselo? Sí, tenía todo bien armado para venir a decírselo Andate ya de mi casa Y eso que estoy calentando motores, ¿eh? Preparate Yo no puedo creerlo que te caiga con un golpe tan bajo Que te busque así, ¿entendés? Que te busque la sensibilidad O sea, igual él no te mueve el piso A vos no te va ni te viene, ¿no? Bueno, Brenda, a mí un hijo no me es indiferente Claro, es lógico que algo así te movilice Con Maribelita ustedes proyectaron una vida junta Formar una familia Bueno, ahora esta noticia, claro Esto reflota asuntos pendientes, querida ¿Pero de qué lado estás vos chupando? Ahí decidiste, júgatela de una vez Ay, ¿te podés carmar y tomarte este whiskycito? Por favor, así podemos descular de una vez por todas esta situación ¿Por qué utilizás palabras difíciles? ¿Qué significa descular? Decime ya qué significa... Descular, Brenda No importa, no me interesa Vos no tenés asuntos pendientes igual con esta mina, ¿no? Digo, más que el tema del divorcio, temas legales No te une nada a ella, ¿no es cierto? Timbre Si le buscan a él, tené cuidado ¿A él quién? ¿Quién es él? No, lo que pasa es que no te podemos decir Brenda, vos sos estómago resfriado, querida Y la verdad es que no lo hacemos para cuidarte a vos Sino que lo hacemos para cuidarnos a nosotros mismos, ¿entendés? Perdón, pero... Nosotros no guardamos ningún secreto Así que decime qué pasó ¿Pasó algo con mi hermana? No me asustes No, vos tranquilízate porque va a estar todo bien De verdad ¿Cómo va a estar todo bien? Sí, ¿qué pasó? Pero dígame qué pasó, no entiendo ¿Qué pasó? Lo que pasa es que vos no sabés mentir Pero va a estar todo bien, vas a ver No te preocupes ¿Me podés explicar ya, ya qué pasó? Bueno, me pongo loca, ¿qué pasó? Pero cálmate Calmate, calmate Calmate, por favor ¿Viste? Ay, no, 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 no Me muero Ay, lloro Te juro que lloro, no, no puedo creer Ah, por eso te hacías la misteriosa Y no me querías decir lo del timbre y todo eso Este regalo es para mí, mi amor, gracias No, yo no, no, no No compré esto, ¿no? No, esto seguro que me lo debe haber mandado Damasio Disculpen Disculpen, disculpen No, se equivocaron en la dirección de vuelta Yo no sé, o sea, se equivocan siempre Eh, no, que esto, disculpen, eh Pero era, era para vos Porque para el cumplemes, viste Pero me equivoqué Yo me lo llevo, me lo llevo de vuelta Qué hermosa Qué hermosa quedes Vos sos patética, ya te lo digo, eh Este, bueno, ¿qué hago? Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Eh, no, 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 son hermosas No, no son hermosas Son súper grasas Te las podés llevar en este momento a tu casa Porque son horribles Y las voy a incendiar No, no, querida, dejalas Que acá los regalos no los rechazamos Déjalas a las personas Perfecto Dejalejo, déjale Sí, sí, sí Bueno, este, me voy a pagarle al tipo Disculpen, chicas, yo les quiero pedir disculpas No, todo bien, todo bien Llévalas a la cocina Si la ponés, yo me encargo de Marisa Ven y Marisa Dejá de querer separarnos Porque no estamos atadas con alambre, ¿ok? Así Vamos a ver, sí, mamá Guacha Por favor, qué cosa más linda Ustedes vieron los que eran ese bebito Los cachetitos Nada, chicas, no, no jodamos En serio, era horrible esa criatura Ay, Brenda, por favor Estás hablando de un bebé, che ¿Qué? ¿No hay bebé feo? Vatos con la hipocresía Por favor, que te acercaste Le dijiste qué hermoso es Y la mamá te miró como una cara Como diciendo Bueno, lo que pasa es que la mamá Es amiga mía Hace añares Por favor, Estelita Bueno, con más razón Entonces todavía debes saber Que sos alcohólico Debe haber pensado Que estás chupada Y dijo, mirá lo que me miente Porque ya sabe que tiene un bebé feo Ay, no te haces eso ¿Cómo decís eso? Por favor Bueno, perdón, no, perdón Es cierto que los bebés son todos lindos Ahora son todos lindos Los bebés, basta Ay, la verdad, Brenda Me gustaría saber Cuando vos nos vas a dar un bebito Eso me gustaría No voy a tener hijo Yo, si no quiero No, por ahora no quiero Porque, digo, hasta no estar estabilizada ¿Viste? Mejor Ah, ¿y vos qué? ¿Vas a depender entonces de Leticia Para ser mamá? Estabilizada económicamente No emocionalmente Emocionalmente estoy perfecta Estoy completamente preparada Solo que hay que disponerlo bien Y también que fluya, ¿no? Que sea de un modo natural Que Dios cuando te lo manda Te lo manda Y que das, ¿no? Ay, sí A mí adoptar me parece Un acto de amor increíble Muy querida Sí, sí Re podés adoptar Sí, sí Si vos querés adoptar Se adoptamos Obvio, obvio Bueno Lo hablamos en casa ¿Te parece? Sí En la clase Hola Hola ¿Por qué tenés que hablar de hijos En este momento Y ponerme en semejante a Prieto? Bueno, porque yo también estoy Con la idea de ser madre, Brenda Yo también Bueno, empezás por una vida sana Entonces, dejá el chupi Por lo menos, ¿eh? Ay, sí Vas a ver, me gustaría Cuando vos tengas a ser mamá Vas a tener tres hijos Tres chizos Y vas a ver quién te va a ayudar Porque yo ese mismo día renuncio Vas a ver ¿A dónde? Vas a renunciar la vida Me debés vos No vos traes que ser agradecida Si no fuera por mí Que te doy trabajo en blanco No tendrías comida No tendrías zapatillas de marca No tendrías medio auto No verías tele en HD En HD Bendita querida ¿Qué? Ah, no, no lo puedo creer ¿Qué hace? Acá está mina No, no, no Vino con un cuento Vino a mentirle Estoy segura No, no, vino Vino a decirle algo de la adopción Segura La va a agarrar con ese tema No, no No se va a meter con un tema tan serio Querida, no Sí, es capaz de cualquier cosa Vas a ver Va a fingir una enfermedad Va a quedar paralítica Acordate lo que te digo Le va a mentir No ¿Vos decís que ella va a hacer lo mismo Que hiciste vos? Sí, por supuesto Bueno, se le cae una idea Porque no es inteligente Ay, por favor, querida No, no creo Yo te digo que no la subestimaría Se dice así, ¿verdad? Sí, subestimaría Porque la verdad Esta chica está dolida Está despechada La verdad Se le nota Voy a dejar de defender ¿Querés ser la novia de Maribel? ¿O sea en serio? ¿Qué te pasa? ¿De qué lado estás? Por favor, querida Ay, no, no, no ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo así? Bueno, no Brenda, por favor Che, ya estás grande Por una palmadita de amiga De eso Bueno, vos tenés que preocuparte Realmente por las cosas Que importan e interesan No por pavadas como esta Che, pensá No hay nada más importante En mi vida que Marisa A ver, no sé A qué te referís Te equivocás Una vez más Tu hermana es importante Empezó a ocuparte Y a preocuparte Por tu hermana De una vez por todas Bueno, si es tan importante Preocupate vos Por Camilita, ¿sabés? A mí dejadme de joder Porque... No, 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 no Bueno, bueno Bueno, bueno Mi amor, mi amor Empezamos el entrenamiento ¿Cómo que va? Bien, igual Me parece que vayamos Empezando, ¿qué haces? No, no te registres ¿Cómo vas a entrenar Con nosotras? Sí, sí, sí Porque, bueno Marisa mandó un mail Viste, yo quería retomar Y bueno Ah, ¿se mandan mails? No, bueno Mandó un mail general En realidad Con el flyer No es que... Sí, en general Bueno, aparte Bueno, nos chateamos Un poco por Face Ah, mira ¿Chatear? No me acuerdo Bueno, por favor Bueno, ¿empezamos? Sí, sí Dale, dale, dale Empezamos Sí, sí Sí, sí Tranquil Se están mandando mails Y no se borraron del Face Todavía tengo que hacer algo urgente Bueno, ¿te parece? Bendita, tranquila Baja un cambio Sí, me parece Te voy a estar preparada Ay, Dios mío Me tenés que ayudar No, pero de verdad Timbre, Elsa ¿Qué pasa? Timbre ¿Timbre? ¿Estás sorda? Pero no entiendo Te juro que esta mujer Se queda chupando hasta tarde No, no estoy quejosa Se le paga por mes Está en blanco Tiene obra social Para que atienda la puerta Para que cocine Y no atiende la puerta No, no, yo No, no, porque para ellos Se le paga... ¡Elsa! Ay, voy yo Porque te juro que la voy a echar No estoy de humor ¿Quién es? Médicos de emergencias No, lo pedimos Sí, es acá Es la dirección que me pasaron Tal vez para Elsa Que lo agarrón como alcohólico Decís Ay, por favor Mirá, si se murió Debe estar muerta ahí Mirando tele Con un whisky en la mano Bueno, que se lo pague ella Al médico Yo lo atiendo Pero, ¿sabés qué? Pase Permiso ¿Quién de ustedes es Maribel? Yo soy Maribel ¿Qué tal? Disculpen, eh Lo que pasa es que Yo vivo en la casa al lado Y hay que hacer el cambio De dirección bien, Mari Porque siempre se confunden No, es que lo llamé Vi la ambulancia Me siento mal ¿Qué tenés? Nada tiene Tiene acting, actuación Eso es lo que tiene Tiene mentira Absolutamente No te das cuenta Que es Klai Está mintiendo, claramente ¿Me puede atender acá? ¿Sí? No ¿Sí? Claro Gracias Pasen, pasen ¿Sí? ¿Alguien en el celular? ¿Está bien? Ahí Decime qué sentís ¿Qué sentís? No, siento muy agitada estoy Estoy muy agitada, doctor Me tengo como ¿Algitaciones? La edad Eso es la edad Y aparte me duro mucho Las piernas Por la celulitis Exacto A ver, ponete de pie, por favor Sí Me pongo de... Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por favor? Acómoda Está mintiendo ¿No te das cuenta Que esto yo ya lo hice En el campamento? Yo ya hice el desmayo Es plagio, plagio ¿Qué pasa esto? Me voy a tomar el pulso Sí Perfecto A ver ¿Y? ¿Cómo lo tiene? Sí, está un poquito acelerado Ah ¿Querés que te prepare Un tecito de tilos? Ay, sí Bueno, bueno, querida ¿Qué le decís, querida amor? Y le tocás la cabeza ¿Pero no querés directamente Clavarme un cuchillo En medio del corazón? Ay, Brenita, por favor No seas exagerada Che, trato de ayudar ¿Ayudarle? ¿Pero no te das cuenta Que está mintiendo Que está haciendo lo mismo Que hacíamos nosotras? ¿Nosotras? Sí, nosotras Cuando te conviene No es nosotras O sea, para las cosas buenas Te gusta hacer una gara Y para las cosas malas No, ¿no? Te lavar los malos Sí, nosotras Quería bien que me ayudaras Por favor Yo en principio No encuentro ningún valor Fuera de lo normal ¿Cómo? No, de todas maneras Vamos a hacer unos análisis ¿Sí? Así nos quedamos tranquilos Bueno Contame, ¿estás pasando Por algún momento de estrés? ¿Algo que te haya puesto mal? Sí Me separe, doctor Estoy muy mal Bueno, te lo pregunto Porque los síntomas que tenés Pueden ser nerviosos también Tenés que tratar de estar tranquila Pero no es fácil Sobrellevar una relación Que se rompe Y todo eso Es muy estresante Sí, claro Mirá, vamos a hacer una cosa Si te parece bien Te voy a recetar un ansiolítico Algo suave Está bien Y si lo necesitas Lo tomás Bueno Cualquier cosa me llamás Gracias Lo acompaño, doctor Sí Gracias, doctor Sí, gracias Gracias por nada Porque vos te das cuenta Que está el médico, ¿no? Te sacó las fichas Que ya se dio cuenta Todo el mundo que estás mintiendo Levantate y andate Callate, zorra Callate No somos todos iguales como vos, ¿eh? Vamos a casa ¿A qué casa? Si estás tu casa Basta, basta, basta Porque estás haciendo un papelón Basta Ah, no, yo no lo puedo creer Por favor Tengo que hacer algo urgente Urgente No me hables Directo a la cosita Aquí